¡Maldita sea! Alec, ¿qué es lo que ocurre? Lo único que he interceptado ha sido publicidad sobre jarabes y bobadas semejantes. No, juro por lo más sagrado que si el monopolio de Starric continúa... Alec, discúlpame. Estos son mis amigos, E.B. Frye y su hermano, Jacob. Oh, eh... Alexander Graham Bell. Lingüista, inventor y experto en tecnología. Alec, tengo que pedirte un favor. ¿Podría reparar esto? Parece que el armazón está agrietado. ¡Oh! Se desarma. Ya veo. Podría haber usado una de estas para instalar mis aisladores en el Big Ben. Alec está instalando una línea de telégrafo para la asociación de prensa libre. Para vetar a la compañía telegráfica Starric. Si pudiera reparar los aisladores unidos a las líneas independientes del Big Ben, Starric se vería afectado. Solo que el problema es mi lesión. Y... Listo. Removí el mecanismo para que funcione con su brazal. Pues la probaré de inmediato. Jacob, espera. Señor Bell, permítame ayudarlo con sus aisladores. Oh, el orgullo no me impedirá aceptar su propuesta, señorita Frye. Ahora, podemos usar mi carruaje si es tan amable de llevar las riendas. ¿Me llevaré esto? Ah, deje que le ayude. Ah, señorita Frye, le agradezco mucho su ayuda. Me parece que ya debería... Dígame, señor Bell, ¿en qué invenciones trabaja? Estoy intentando desarrollar un telégrafo fonético que no solo transmita líneas y puntos, señorita Frye. Sino la voz humana. ¿Telegrrafo fonético? Es un nombre algo largo. Podría llamarlo sencillamente teléfono. ¿Teléfono? Suena raro. En cualquier caso, y como decía antes, la prensa depende ahora por completo de la compañía telegráfica Starric. Y es por eso que el señor Green le ha encargado una línea libre. Sí. Además, las líneas de otras pequeñas compañías independientes han sido saboteadas. Y será difícil que encuentren los aisladores rotos porque... Están en lo alto del Big Ben. Correcto. Y se necesita un pase especial del gobierno para que los guardias le permitan entrar. Eso no será un problema. Repararé los aisladores. Repararé los aisladores. Bonita vista. ¡Está aquí! ¡Oh, ya estuvo bien! ¡Oh, ya estuvo bien! ¡Oh, ya estuvo bien! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Oh, ya estuvo bien! ¡Hecho! ¡Oh, ya estuvo bien! 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 ¡Cuidado, que muertes! ¡Oh, ya estuvo bien! ¡No dejes que se recupere! ¡¿Crees que te saldraste la tuya?! ¡Ah! 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 Muchísimas gracias, señorita Fry Ahora ya podré seguir con la instalación de la nueva línea Si hay algo más con lo que pueda ayudar Oh, desde luego Puede venir a visitarme Ah, estaba jugueteando con este artilugio y... Bueno, le anoté la fórmula Aún no es perfecta Pero funciona, vaya que sí ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Tal vez demasiado bien! ¿Ves por ahí? ¿Ya? Calma, calma ¡Vamos! 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 Haz esa actitud cuando acabe contigo. Haz esa actitud. Haz esa actitud. Haz esa actitud de expresión. Y si la expresión es gratis y breve, es aún mejor. Fry, usted y su humor mordaz. Por cierto, ya es hora de partir. Buena suerte a los dos. Llámenme, cuando quieran.